El Servicio Meteorológico Nacional informa que se ha formado la tormenta tropical Norma en costas de Michoacán y podrá convertirse en huracán categoría 1 e incluso escalar rápidamente a categoría 2 en menos de 48 horas. El meteoro se ubica al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y Cabo San Lucas, Baja California Sur. Jordania cancela la cumbre cuatripartita prevista para este miércoles en Amán con la participación del presidente de Estados Unidos Joe Biden, tras el ataque contra un hospital en Gaza que dejó más de 500 muertos. Inglaterra consigue su lugar en el próximo campeonato de la Eurocopa 2024, tras derrotar con un marcador de 3x1 al campeón defensor Italia en el estado de Wembley. Alec Baldwin podría ser nuevamente acusado de homicidio involuntario por el tiroteo de octubre de 2021 en el set del rodaje de la película Ross. Fiscales presentarán nuevas pruebas a un jurado acusador en dos meses, asegurando que hechos adicionales han salido a la luz sobre el fatal incidente.